¡Suscríbete al canal! Unos pegamentos, pero bueno Vamos a aprovechar para abrirla, esa me costó 99 centavos, un solo dólar con los 3 pegamentos Entonces se me hizo súper bien Y bueno, esa como les digo me costó 2 dólares Un 1.99 y fue en la tienda Así que bueno, pues sin más dudas Vamos a abrirlos y vamos a ver Aquí tengo un cuadernito Por si al caso necesito calar algo Y probar algún marcador así Y bueno, lo primero que les digo, voy a estar viendo primero Esta y estas Vi que venían estos Estos pegamentos Que nunca los había visto Entonces bueno, dije los voy a comprar para calarlos Y pues me trajeron básicamente 3 por 1 dólar Porque les digo que la bolsita me costó 1 dólar Entonces pues vienen 3 Y estos se llaman así, dicen Create Basics, All Purpose White Clues Esto es pegamento Y dice que no es tóxico Y pues es nada más así como que Para hacer diferentes cosas Se puede pegar telas, papel o cualquier otra Superficie, entonces sí Creo que es pegamento normal nada más que pues de otra marca Ahí vienen sellados todavía Vean, todavía trae la tapita ahí Entonces qué padrísimo Eso vienen 3 y estos pues les digo Me salieron a 3 por 1 dólar Eso súper, súper padre Y vamos a abrir esta Y esta me costó como les digo 1.99, 2 dólares Entonces vamos a abrirla también Ok, y en esta vienen estos Veo que viene otro acá Sí Bien, entonces voy a sacar los de una vez Dicen que son 10 yardas de Rex Lace Esto es como, sí, es como de este como hilo Pero de plástico Como para hacer proyectos Entonces vienen 2 en verde y 1 en naranja Como fluorescente Pero sí, vean, es como de ese como hilito de plástico Normalmente, yo me acuerdo que se usaba mucho como para hacer este Unos llaveros No sé si se acuerdan algunos de ustedes Pero creo que es de ese tipo de Y vienen sellados los 3 Entonces bueno, vienen esos Viene esto ¿Qué es esto? Ah, esto es como para hacer este Vean, son clips Y viene esto Es como para hacer un llavero así de esos largos No sé si se acuerdan de ese tipo de Sí, sí, se estira Es como de esos de 20 y dice Pero sí, es nada más así como clips Como para hacer un llavero larguísimo Y viene otro más Esto ya viene sellado Vamos a ponerlos aquí Y luego vienen unos colores Vienen, oh my goodness Vienen todas estas Ni siquiera había visto Vean, son unas pulseras Vean, qué padre Vienen unas pulseras de Dory Viene esta que dice Y son de esas slap bracelets Que no vas, te golpeas así de mano Y las puedes ponerlo Luego viene esta que dice Adventure in Brewing Viene esta todavía sellada Que dice Slap bracelet Y es esta Y luego viene esta Que dice My life is a rainbow So vienen cuatro Qué padrísimo Están bien bonitas So vienen dos abiertas Y dos selladas Con un bolso Este así de Dory Viene un washi tape Y es así naranjita Con Así como de colores Naranjita con Que es gris Y viene otra más Y este es de la marca Squash Estos están padres Porque simplemente Estos de esta marca Cuestan como tres dólares Cada uno Ah, estos los he visto En Walmart Y cuesta alrededor De tres dólares Entonces pues Qué padre Que me salieron aquí Y ven Y todavía están sellados Les digo Viene esta naranjita De líneas Y viene este otro Es como azulito Y trae como florecitas Y vienen más colores Y vienen Uno, dos, tres, cuatro Estos de colores Vienen unos colores así Este marcadores Y una pluma Ahí ven Este qué bonito Viene un set de plumas De gel De Hello Kitty Estos están geniales Y vean Son plumas de gel Y vienen dos Estos están bien bonitas Ahí está Viene esto Que es una pluma Normal Este qué es este Ah, este está genial Este viene siendo Como un desarmador Y vean Trae también para Para medir Así como cuando Quieres ver si algo Te va a quedar Si pues está plano Lo pones Y esta bolita Pues va a quedar Este está muy padre Esto se lo va a mostrar A mi esposo Creo que le va a gustar a él Aunque creo que me puede servir A mi Pero está padre No sé si vengan Los demás Este Porque debe de traer Más de esta Supongo No sé si se salgan O qué Pero está muy padre Este me gustó muchísimo A lo mejor Se me ha quedado con él Porque a mí me sirven Luego estas cosas también Y viene un marcador De Prismacolor Que había abierto Otra bolsita No sé si ya la subí O la estaré subiendo después Pero me salieron Varios de estos Y vean En esta bolsita En esta bolsa Me salió otro más Porque de hecho Encontré las bolsitas Estas el mismo día Y bueno Este Y vean si funciona Qué padre Esto es este Este es el Brent Acre Y este es de Prismacolor Este es un marcador Del cual de Prismacolor Viene un marcador En amarillo Este es de la marca De Target Viene otro Washi Tape Y este es así De líneas Y vean Este trae como Líneas de colores Y trae este Y es como plateado Este está bonito Y vienen Más cosas A ver Vamos a ver Que viene aquí Este es lo último Esto que acabo de sacar Así que bueno Vamos a ver Viene esto Que dice Paper for Catherine Ah ok Esto es como para hacer Tarjetas Como para hacer Tarjetas Vienen las tarjetas Y vienen los envelopes Y vienen estos Que son este Letras De calcomonías De letras Estos están padres Si son calcomonías Y son así De letras Como si fueran Este como Un pizarro Nuevo Así se ve Entonces si Eso fue lo que nos salió En esta ocasión Entonces Creo que estuvo Muy bien Bueno Esto les digo Esto fue la parte Que me costó un dólar Pero por todo esto Haberme costado dos dólares Está súper bien Simplemente Estos están bien bonitos Están estas plumas Y eso les digo Esto es fácil Cuesta como tres dólares Cada uno Entonces aparte Las pulseras Aparte Todo lo demás Entonces este Y este Este simplemente Este video Costó como siete O ocho dólares Nada más Uno solo Entonces pues Que puede ser Que va a salir aquí Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí me encantaron Estas pulseras de Dory Están muy padres Tienen varios Vean Vean que bonitas Están Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos brazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Adiós